Máxima instancia penal de nuestro país que acaba de confirmar en la causa que se investiga a D'Alessio, al fiscal Stornelli, al frente de la misma, al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Lo hace de manera provisoriamente, porque recordarás vos que hay un pedido de los superiores del juez para que justamente adecue qué es lo que se está investigando para luego tomar una decisión de fondo. Pero provisoriamente, la Cámara Federal de Casación Penal, que es la Sala 2, acaba de ratificarlo al frente de la causa. Y además, otro dato no menos importante, es que confirma la situación en rebeldía del fiscal federal Carlos Stornelli, que está diputado y que no se ha presentado en cinco llamados indagatorios. Es una situación muy complicada para Stornelli. Esta resolución implica un revés muy duro para Stornelli. Sí, porque tened en cuenta que es la máxima instancia penal, que si bien puede ir a la Corte Suprema de Justicia, tiene muy pocas chances de que se trate este tipo de planteos. Y, claro, la estrategia del fiscal imputado en esta causa era apostar todas las fichas a la Cámara Federal de Casación Penal, porque hace unas semanas la Cámara Federal de Mar del Plata ya había dicho que es Ramos Padilla quien debe investigar, también confirmó la situación de Stornelli, ahora apostó a la Cámara Federal de Casación Penal, que le da otro duro revés, y es, como vos decías, Adrián, una muy difícil situación para el fiscal, que está citado a indagatorios y no se presentaba. A ver, Sergio, uno puede intuir que Ramos Padilla automáticamente va a salir a citar nuevamente a Stornelli mañana. Sí, exactamente, va a ser la sexta llamada a indagatoria, de las cuales 5 no se ha presentado, pero es de prever que... ¿Y qué va a ser ahí? Y que va a ser... Mirá, la situación es la siguiente. Del entorno del fiscal te dicen, no se presenta porque sabe que si se presenta es procesado, y que esa situación, de alguna manera, lo torna insostenible como fiscal y además al frente de la causa de los cuadernos. Por eso no se sabe qué decisión va a tomar el fiscal, ¿no?